Hola, hola mis amores, que la bendición de Lofi me los acompaña a todos. Por aquí su mamá Chola. Vamos el día de hoy a estar haciendo un signo de Sagitario. Solteros, casados, presente, pasado y futuro. Vamos a poner una velita de rosa, que es tan preciosa estas velitas que me regalaron. Que le mandaron a Rosa. Gracias a mis ahijaditos que le mandaron estas velitas tan bellas. Mira, mis ahijaditos de California, son un matrimonio. Miran que belleza de velas para mis gitanas, Rosa. Y para María Regla también, porque a María Regla también le encantan. Vamos a poner hoy una, ok. Bueno, vamos con Sagitario. Vamos a ver Sagitario, cuál es el consejo para ti el día de hoy. Espero que las cosas empiecen a mejorar un poco para Sagitario. Vamos a agarrar este tarot. Todo el que se sepa del Padre Nuestro, rézalo conmigo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase enseñar tu voluntad. Dice así en la tierra como en el cielo, el Padre Nuestro de cada día dándolos hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Más libros ni guárdanos, Señor, de todo mal. Amén, Jesús. Vamos a ver Sagitario, cuál es el consejo para ti en el día de hoy. Vamos a empezar con los Sagitarios que me están solteros. Presente, pasado y futuro. Mira. Yo te veo Sagitario como que estás hablando, como que estás conversando, como que estás ahora mismo haciendo planes, estás planificando. Yo veo una planificación de negocio. Estamos hablando de que quieres planificar algún tipo de negocio, algún tipo de expandirte en algo que tiene que ver con la economía o vas a estar cambiando de trabajo. Ok. Vamos a poner la velita para aquí. Para yo poder estar más cómoda de este lado. Ok. Para yo mostrarles las cartas, porque a ustedes les encanta que yo les muestre las cartas. Entonces, para mostrarles un poquito. Déjenme quitar estas de acá. Voy a poner estas dos para ponerles más cartitas y poder mostrarles. Bueno. Vamos a poner unas cuantas y voy a interpretar. Vamos a poner unas cuatro y ya después les voy diciendo. Bueno, sí, aquí hay planificaciones, aquí hay un viaje. Dice, aquí hay cosas que tú quieres lograr, que quieres alcanzar y que te vas a hacer, como que te vas a proponer que estas cosas sucedan en tu vida. Pero definitivamente dice que aquí tú vas a conocer una persona, vas a conocer a alguien y este alguien como que va a cambiar un poco tu vida. Podemos decir que esta persona puede ser más joven que tú y dice, esta persona viene a traer un cambio de tu vida, pero también te van a estar llegando como noticias, te van a estar llegando como, digamos, que cambios en tu vida. Dice que hay papeles o trámites legales que te van a caer de sorpresa o trámites legales que estás haciendo y de un momento a otro, pues, se van a concluir. Va a haber una solución a los problemas. Aquí hay una persona que te quiere mucho, una persona que se acerca a ti, una persona que definitivamente tú le interesas. Mi Sagitario Soltero. Así que ya sabes, tienes por ahí algún pretendiente o alguna pretendiente. Dice que aquí la persona como que siente muchos deseos, mucha pasión por alguien o por algo. Ok, pero dice como que tú estás conociendo a una persona Sagitario, pero no sientes reciprocidad, no sientes que esta persona sea recíproca en el amor contigo. Vamos a decirlo de esa manera, como que tú estás quizás entregando mucho y esta persona no está entregando lo que tú lo que tú quieres que esta persona entregue. Es lo que me están mostrando las cartas. Dice también. Aquí yo veo a alguien del pasado. Dice que aquí hay una persona del pasado que dice que tú fuiste o eres el amor de su vida. Una persona que no te olvida, una persona que de cierta manera siempre está pensando en ti, siempre te tiene presente. Y a pesar de tener otras relaciones y de buscar el amor en otro lugar, dice esta persona sigue de alguna manera conectada a ti, Sagitario. Ok, así que ya sabes. Dice también que aquí como que puedes comenzar una relación por teléfono, como que puedes comenzar una relación a distancia, una relación de mensajitos, una relación ya tú sabes. De estas modernas ahora, dice que es muy posible que comiences una relación así muy pronto. Así que está dependiente porque definitivamente alguien va a llegar a tu vida de esta manera. Mira, dice que aquí hay sueños que se terminan. Dice aquí hay sueños que son difíciles de superar. Y te voy a decir algo. Aquí hay Sagitarios que tuvieron una ruptura con su pareja que todavía no han podido superar. Una ruptura que ha dolido demasiado o que simplemente no la has podido entender. Y como que aquí hay alguien que siente esperanza, alguien que piensa mucho en si dar una nueva oportunidad o no a esta relación que se quedó en el pasado, a esta relación que se perdió. Esta persona está pensando en darle una segunda oportunidad a esta relación. Dice aquí viene alguien del pasado definitivamente que quiere tener una conversación contigo. Alguien del pasado y tú estás pensándolo. Lo estás pensando si te quedas con esta persona o no te quedas con esta persona. Dice aquí que la persona tiene buenas ideas. La persona tiene una muy buena intuición. Dice el espíritu de Rosa que tienes que empezar a guiarte por tu intuición y seguir tus propios consejos. Dice también que aquí como que tú quieres hacer algo por ti o algo por alguien más que tiene que ver con la prosperidad. Como que tú quisieras tener un logro económico para ayudar a alguien específico o para ayudarte a ti mismo en algo o para salir de un problema o para ya una vez no tener problemas. Dice también que aquí hay mucha debilidad de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar a tu vida una y otra y otra y otra y que ahora mismo no te decidas en qué lugar estar. Ok, no te veo ahora mismo mis agitarios solteros con ninguna estabilidad matrimonial. No te veo. Estás tratando de disfrutar la vida, de viajar, de tener alegría, de disfrutar la prosperidad, de tratar de buscar cosas que sean prósperas para ti. En eso te estás enfocando ahora mismo en tu vida, Sagitario. Estás enfocado en salir adelante, dice Rosa. El dinero, la plata, la platica es lo que te interesa en este momento. Y te voy a decir algo. Aquí hay Sagitarios que terminaron su relación por bobería, dice Rosa. Aquí hay cosas que fueron simplemente por bobería. Se pelearon, se terminaron por gusto. Y es posible, pues por eso, que haya una reconciliación, que haya una conversación. Porque esta persona o te va a escribir o tú le vas a escribir, pero aquí va a haber una comunicación. Y te voy a decir algo. Aquí hay alguien que está indeciso. Aquí hay una persona que tiene mucha indecisión. Una persona que no sabe bien qué es lo que va a hacer. Si va para la derecha o va para la izquierda, pero sí. Aquí hay mucha, mucha indecisión. Y te voy a decir algo. Aquí se puede estar presentando a tu vida. Una persona del mismo signo de Sagitario. O una persona del signo de Leo. Una persona que va a llegar a tu vida como para darte una ayuda. Como para ayudarte a salir adelante en algo. Una persona que te ayuda, te brinda su mano. Una persona que se preocupa por ti o que salgas adelante. No sé si va a haber una entrevista de trabajo o va a haber una proposición de una mejoría de trabajo. Pero sí, definitivamente, esta proposición te va a llegar. ¿Ok? Así que, estate pendiente para que no dejes pasar esta oportunidad. Dice Rosa que no puedes estar sacando conclusiones apresuradas. Que primero pienses bien las cosas antes de hacerlas. Que no partas por la primera. ¿Ok? Piensa bien. Dice que hay un espíritu que te visita en las noches. Aquí hay un espíritu que te rondea. Un espíritu que te hace tener pesadillas. Un espíritu que te hace transmisiones. O que te dice. No sé si en algún momento has tenido un sueño donde te quedes pegado en la cama. Y no te puedas mover o no te puedas despertar. Si esto te está pasando. Ahí pon luz para los espíritus que me acompañan. Porque definitivamente estás teniendo una visita de un espíritu enviado en las noches. ¿Ok? Un espíritu que en un momento determinado. Pues ese espíritu hay que recogerlo. Y hay que hacer algo con ese espíritu. Porque puede estar trayendo problemas y situaciones. ¿Ok? Mucho cuidado para todas esas personitas que les está sucediendo. Les voy a dejar por acá el número de teléfono. ¿Ok? Aquí se los voy a poner. Y voy a continuar la lectura. Definitivamente. Pues hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener más conciencia de las cosas que estamos haciendo. En casa religiosa. Porque a veces nos metemos en las casas que no debemos. Mucho cuidado a donde nos estamos metiendo en casa religiosa. O lo que estamos viendo en internet. O por donde estamos haciendo. O que estamos siguiendo. Mucho cuidado. ¿Ok? Porque vamos buscando la luz y terminamos encontrando la oscuridad. Mucho cuidado. Dice aquí que tú vas a estar tomando buenas decisiones. ¿Ok? Tú vas a estar tomando buenas decisiones. Definitivamente. ¿Cómo te digo? Aquí les voy a ir enseñando. Dice tú vas a estar tomando buenas decisiones. Tú vas a. Como que vas a esperar a que llegue ese momento. ¿Qué tanto estás esperando para tomar una decisión buena? No sé si es de una mudanza. No sé si es de regresar al pasado. No sé si es de una nueva oportunidad laboral. Pero definitivamente va a estar llegando algo a ti muy pronto. Dice que aquí. Sagitario. Tú como que estás pensando en algo que no logras olvidar. Algo de tu pasado que te atormenta mucho. Que tú quieres olvidar pero por algo o por alguien no acabas de deshacerte de esa situación. Dice que hay una persona que se cansó ya de sufrir. Que se cansó de llorar. Dice que hay una persona que se la pasa pensando que las cosas hubieran podido ser diferentes para su vida. Dice que hay una persona que se deprime mucho. Una persona que se la pasa encerrada o encerrado. Una persona que no quiere tener amistades. Que no quiere hablar. Que no quiere salir. Dice a lo mejor tú antes no eras así. Algo provocó que esta situación en tu vida comenzara. Vamos a ver un poco de la salud. Cómo está la salud de mis sagitarios solteros. Bueno mis amores. Ahí tienen el número de teléfono. Para los que quieren la consulta privada. Signo de más 1-956-202-5993. No olvides suscribirte en el canal. No olvides activar la campanita. Para que no se te pasen ninguno de nuestros videos. Ya sean los en vivo. Los videos grabados. Todo en general. Los míos. Los de mi madrina Daisy. Voy a recoger este tarot. Para expresarles un poco. A ver el tarot de la salud. Qué les quiere decir. Cómo va a estar el tema de la salud. Salen cartas positivas. Que todo va a estar bien. Si salen cartas negativas. Que van a haber problemas y situaciones. Y si no sale nada. Pues no hay que preocuparse. ¿Ok? Bueno. La primera carta que me sale. Es que dice que puede haber una pérdida. Puede haber una pérdida. O puede haber un distanciamiento. O definitivamente te sientes solo o sola. Aquí estamos hablando de que hay una silla vacía. ¿Qué significa esto? O alguien dejó la casa y se fue. Y te quedaste sola o solo. O definitivamente. Definitivamente alguien puede fallecer. ¿Ok? Y una silla quedarse vacía. Aquí hay que tener mucho cuidado con un robo. Aquí hay una persona que se puede meter a robar a tu casa. Una persona que puede estar vigilando. Dice mucho cuidado con una mujer que puede tener el pelo rojo o cobrizo. Dice una persona que es enemiga. Una persona que es falsa. Dice no pierdas nunca tu constancia. No olvides tus costumbres para que los espíritus no te olviden tampoco. Dice vas a recibir una noticia al final de un juicio, un divorcio, custodia de hijos. Aquí definitivamente viene un papel legal que se va a estar por terminar. ¿Ok? Dice también llega un nuevo amor a tu vida. Para mi Sagitario es soltero. Llega una persona más joven que tú. Alguien que viene a traerte amor. Alguien que viene a traerte cosas bonitas. Dice es posible que hagas un viaje. Un viaje de negocio. Un viaje donde puedas quizás hasta montar un barco. Donde puedas montar quizás en un avión. ¿Ok? Dice aquí después de ese viaje. No sé por qué. Pero te viene una melancolía. Después de ese viaje va a haber una mala noticia. Va a haber una melancolía en tu vida. Una tristeza. ¿Ok? Pero yo no sé por qué vienen cosas buenas y cosas malas. Mira. Después de la melancolía te viene una suerte de dinero. ¿Ok? Dice vas a tener una suerte de dinero. Pero sin embargo si no sabes emplear bien ese dinero. Dice lo vas a perder todo. ¿Ok? Definitivamente aquí está la torre. Diciéndote que cuidado. Aquí está la torre. Diciéndote que mucho cuidado. Porque la torre estaba al revés. Entonces les tengo que comentar. Que si actúas mal vas a perder toda esa suerte que te va a llegar de repente. Así que abre bien los ojos para que no cometas errores. Dice aquí hay alguien que va a suspirar. Por otra persona. O sea puede que te enamores y no seas correspondida. O no seas correspondido. Sagitario. Dice le vas a pedir mucho a Dios. Le vas a pedir mucho a los espíritus. A los muertos. Que te guíen. Que te den la oportunidad de tener esta relación con esta persona. Que si te va a gustar muchísimo. Este hombre o esta mujer. Aquí está cupido. Definitivamente. Pues algo lindo va a estar pasando por ahí. Así que vámonos a las situaciones del amor. Con las cartas del oráculo. Para cerrar lo que es el amor para mis solteros. Y comenzar con mis casados. Vamos a ver. Mis sagitarios solteros. Ahí tienes el oráculo. Situaciones de amor. Dice aquí hay alguien que te echa de menos. Como te dije. El pasado está presente de vuelta. Alguien que te echa de menos. Que tiene nostalgia. Que tiene muchos recuerdos. De lo que pudo haber sido. De lo que fueron. Bla, bla, bla. Ok. Dice aquí hay una persona. Que tiene mucho miedo al abandono. Una persona. Que persigue la codependencia. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que realmente tiene miedo a la soledad. Ok. Dice aquí el tiempo necesario. Para curar. Para progresar. El reloj está caminando. Tienes que prestarle atención a esto. Dice también. Que aquí hay alguien que va a tener una conversación contigo. Hay una persona que está interesada en tener una conversación contigo. Una llamada. Un email. Un mensaje. Pero sí. Aquí hay alguien que va a tener una conversación. Muy seria contigo. Y van a ser elecciones saludables. O sea. Van a ser lo que sea mejor. Para el matrimonio. Para la relación. Para la amistad. O para los hijos. Ok. Definitivamente. Viene un nuevo comienzo para ti. Después de esta conversación. Con mucha liberación. Y va a haber una transición en tu vida. Donde dice. Después de esta transición. Van a haber muchas tentaciones. Van a haber atracciones. Provocaciones. Y definitivamente. Pues va a haber un nuevo comienzo. En otra relación. Para mis sagitarios solteros. Vámonos ahora. Con mis sagitarios casados. Un saludo muy espesal. A mi ahijadito. Mi ahijadito. Ramiro. Que ya todo el mundo lo conoce. Por ahí en los live. Mi ahijado. Y ahora es famoso en los live. Ahí están mis niñas. Diciendo. ¿Dónde está Ramiro en los live? Así que ya tú sabes. Vamos a ver cuando puedo hacer un live de nuevo. Porque es que he estado bien ocupada la verdad. Vamos a ver para todos mis sagitarios casados. Los invito a todos mis amores. Que se suscriban. Que activen la campanita. Para que no se le olviden los videos. Para que puedan entrar a los videos en vivo. Vamos a ver mis sagitarios casados. ¿Cuál es el consejo de la gitana rosa al día de hoy para ustedes? Vamos a ver. Sagitarios casados. Mira. Empiezas con el mundo. Wow. Eso me encanta. Una carta espectacular. Una carta buenísima. Aquí tenemos el page de pentágono. Voy a ponerle las cuatro cartas para luego desarrollarlas. El ermitaño. Y el tres de oro. Vamos para allá. Bueno, mira. Aquí tengo que decirte. Definitivamente vienen cosas buenas para ti. Aquí hay nuevas oportunidades. Dice, viene una estabilidad en la economía. Dice, viene una estabilidad en el matrimonio. Dice, definitivamente aquí hay una persona que le gusta guardar mucho dinero. Una persona que le gusta atesorar. Una persona que solo piensa en guardar y guardar y guardar. ¿Ok? Puede ser tú, puede ser tu pareja. Y definitivamente estamos hablando de alguien que le gusta viajar o que le gusta estar en soledad. Una persona que prefiere estar en soledad y no en compañía. ¿Ok? Estamos hablando de que las cosas ahora pueden estar bien, pero se pueden poner mal. ¿Qué dice el espíritu? Hay que guardar. Hay que guardar dinero porque el día de mañana las cosas se pueden complicar. Dice, la brujería no para. Ahí. A los del día. A los del día. Es como si tuvieras un contrato directamente con un brujo. Pero en vez de para quitarte brujería, no, es para ponerte. No entiendo nada, Sagitario. ¿Ok? Es brujería a los del día. Así que ya sabes. Limpia que tú conoces y rompimiento que tú conoces. Dice, libérate de esas cargas. Tienes cargas ahora mismo en tu cabeza que no tienes por qué llevarlas. Si hay hijos grandes que se mantengan. Si hay pareja que también ayude. Si hay padres que pueden también ayudar, pues que también ayuden. Dice el espíritu que definitivamente necesitas liberarte de todas esas cargas porque estás cargando cargas que te van a hacer perder esa victoria. ¿Ok? Mira. 10 de basto con el 5 de espada. Libérate de todas esas cargas. Libérate de todas esas personas que te están haciendo esforzarte demasiado. ¿Ok? Dice, definitivamente aquí está colgado. Tu mundo se vira al revés. Tu mundo se va al revés. ¿Por qué? Porque tienes muchas preocupaciones en tu cabeza. ¿Por qué no paras de una preocupación para otra, de una situación para otra? Dice el espíritu. Aquí la persona tiene que saber para dónde camina y qué es lo que hace. Dice, va a llegar el amor a tu vida o si no, ya lo tienes. Aquí definitivamente hay un amor que se fortalece todos los días más. Un amor que cada día te convence más. Dice también que este amor puede llegar a estar firmando documentos, a estar llegando a firmar papeles o vas a tener que firmar algún tipo de documento con esta persona. ¿Ok? Donde van a llevar a un acuerdo mutuo. Dice, aquí va a haber felicidad, va a haber estabilidad en esta relación familiar. ¿Ok? Veo una relación familiar. No sé si van a salir juntos, si se van a ir de vacaciones. Pero sí va a haber definitivamente mucho amor. El amor está desrochante en Sagitario casado. Hay mucho amor, hay estabilidad familiar. Pero siempre y cuando, dice el espíritu, quítate la venda de los ojos porque te están echando brujería. Sigue la brujería andando. Dice, vas a tener que tomar una decisión. Dice, pídele mucho a la luna creciente. ¿Ok? La luna creciente te acompaña. Dice, aquí hay una persona que se va a empoderar. Viene un tiempo de como que vas a hacer algún negocio, como que te va a caer algún dinero. Yo no sé, pero definitivamente, pues te va a caer algo de dinero o un negocio que va a tener estabilidad por un tiempo. Dice, el amor va a estar fluyendo muy bien. ¿Ok? En los Sagitarios casados. Aquí va a estar el amor presente. Hay derroche de amor para mis Sagitarios casados. ¿Ok? El amor no va a faltar. No te vas a sentir en soledad. Dice, te vas a empoderar. Vienen nuevas oportunidades. Definitivamente van a haber conversaciones, como que van a haber actividades, como que quizás alguien cumple años y vas a estar yendo algún tipo de actividad. Pero también van a haber los Sagitarios que van a ser traicionados. Aquí estamos hablando de una traición de una tercera persona. ¿Ok? Definitivamente, pues tienes que estar pendiente. Estás pendiente de qué está haciendo tu pareja, de cómo está la situación. Porque, dice, la intuición no te falla nunca. Aquí está el sol. Dice, no importa lo que suceda. Si una relación se termina, pues otra va a comenzar. Así como giran esos girasoles, va a venir otra persona a tu vida. Así que no te preocupes por eso. Dice, aquí está el carro. ¿Qué dice el carro? Tu vida va para adelante y va para atrás. ¿Ok? Pero tienes que estar en un constante movimiento. Lo que no quieres, Rosa, es que te mantengas en un solo lugar. Si no, que te la pases en un constante movimiento. Vamos a hacer esto hoy. Vamos a hacer esto mañana. No quiero que te achantes. Quiero que avances. ¿Ok? Dice, aquí está el emperador y este eres tú. Te vas a empoderar. Vienen buenas oportunidades de trabajo. Vienen buenas oportunidades de negocio. Tus caminos se ven abiertos. ¿Ok? Al lado de tu reina, definitivamente. Aquí va a haber una mujer que va a coronar contigo. Una persona que está pendiente de ti, de tu negocio, de tus papeles, de tu vida, de tu salud. Una persona que camina contigo todos los días del mundo. Dice, una persona que te cuida en tus momentos difíciles. Porque también tienes depresiones. Tienes situaciones donde caes y tocas fondo. Pero aquí esta persona siempre está contigo. Dice, mucho cuidado con una traición. Alguien te puede estar preparando una trampa. Alguien te puede traicionar. Cuando menos tú te lo imagines. Mucho cuidado con una mujer de pelo corto. Una mujer de pelo corto negro. Que puede en un momento determinado echarte a perder tu vida. Echarte a perder tu relación. Abrirte fuego. En el sentido de que esta persona te puede chantajear. O puede en un momento determinado estar inventando cosas que no son. Mucho cuidado con esto, Sagitario. Dice, aquí hay hijos que se ven felices. Hay unión familiar. Vienen cosas muy bonitas para Sagitario. Dice, te vas a iniciar en la religión. Van a haber cosas religiosas donde tú vas a querer avanzar. Definitivamente, dice, va a haber un juicio que va a salir a tu favor. Un juicio que va a salir como tú quieres. Como lo tienes planeado. Aunque tienes un poco de inquietud. Dice, la persona no duerme bien. La persona despierta en la noche. La persona está un poco ansiosa. Un poco intranquila. Pero las cosas van a mejorar. ¿Ok? Porque dice, vienen oportunidades que te van a estar llegando. Oportunidades que tú vas a tomar. Oportunidades que tienes que planificar. Y tienes que pensar bien qué es lo que tú vas a hacer. ¿Ok? Vamos a pensar. Vamos a planificarnos. Y definitivamente, el amor está en tu vida presente, Sagitario. ¿Ok? Así que por el amor no nos vamos a preocupar. Para mis Sagitarios casados. Y por el dinero tampoco. Porque mientras tú luches. Mientras tú trabajes. Mientras tú salgas a buscar el dinero. El dinero va a estar ahí para ti. Porque veo muchas cartas de prosperidad. O sea, te viene algo con mucha firmeza en lo que es la economía y el amor. ¿Ok? Y te vas a volver un poquito tacañito. Te veo como que guardando un poquito de dinerito. Sí. Te veo guardando dinerito. Te veo aprendiendo a no gastar tanto. Aprendiendo con tu pareja. A cuidar el dinero. A invertir. A tener cosas juntos. ¿Ok? Dice, aquí hay un viaje que se está planificando. Un viaje que se puede dar pronto. ¿Ok? Puede ser un viaje de trabajo. Puede ser un viaje de familia. Dice, hay mucho cuidado con este viaje. Aquí hay brujería. ¿Ok? Ahí está el señor de lo oscuro. Donde dice, cuidado en ese viaje. No comas en un lugar que no tienes que comer. No tomes donde no tengas que tomar. No vayas a lugares religiosos. Porque puedes tener un gran problema. Te pueden... Tú ves esos sapos encadenados. Así mismo puedes virar para atrás. Así que, más te vale que andes al hilo y no te estés metiendo en casas que no te tienes que meter. ¿Ok? Definitivamente, el amor llega a tu vida. Vas a ser feliz nuevamente. Vienen cosas maravillosas para mis Sagitarios casados. Cosas muy, muy, muy lindas. Vamos a ver con las cartas de la salud. A ver qué podemos hablar de la salud. En cuanto a prosperidad y amor, las cartas están magníficas, magníficas, magníficas. Vamos a ver si la salud va a mejorar. Tengo varios ahijaditos Sagitarios que no se están sintiendo muy bien de salud. Hay que ir al médico, mis amores. Hay que ir al médico. Acuérdense que las cosas religiosas son importantes y, bueno, te sale mucha brujería. Así que no puedes dejar de hacer el bono, puedes dejar de hacerte limpia, no puedes dejar de hacerte baño. Déjame ponerles el teléfono por acá de nuevo. Miren, ahí les dejo el número de teléfono. Tiren screenshot para que puedan hacer su consulta privada. Si esta tirada va directamente contigo, no tienes que hacer consulta privada. Me hablas al teléfono. Madrina Oshun, yo necesito una limpia. Yo te la preparo y te la envío. Yo quiero hacerme algo más fuerte, un rompimiento. Yo te lo hago. Lo que tú necesites, tú me hablas al WhatsApp o me escribes. Siempre que me escribas, yo respondo. Las llamadas no las respondo casi nunca, ¿ok? Porque siempre estoy ocupada durante el día haciendo los trabajos. Dice, aquí hay que prestarle mucha atención a una señora mayor, ¿ok? Que se siente un poco olvidada. Dice, aquí hay un disjusto que puede estar recibiendo. Sagitario. Dice, aquí hay una persona que se preocupa mucho por papeles, por deudas que pagar. Dice, aquí hay alguien que hay que visitar en el cementerio. Una persona que hace mucho tiempo no se va a ver al cementerio. Dice, puede llegar a ti una persona muy caballeroso. Un hombre muy bueno, muy dedicado. Y es una persona que va a traer felicidad, que va a traer estabilidad a tu vida como tal. Dice, aléjate de las personas que beben. Son tu perdición. Aléjate de los borrachos. Aléjate de la gente que hace droga, que hace cosas viciosas, ¿ok? Mucho cuidado con estas personas porque te puede entrar una desgracia. Dice, aquí hay que cuidarse del robo. También le salió a mis sagitarios solteros. Mucho cuidado con el robo, mis amores, porque te están velando para robarte. Así que mucho, mucho, mucho cuidado. Cuidado con esta enemiga. Hay una mujer que no es amiga, una mujer que es enemiga, que tiene doble clara y tiene una voz diferente. Una persona que habla como ronca o como ronco. Una persona que cuando habla, habla diferente. Tiene un tono de voz diferente. Que cuando tú escuches a esa persona, al momento te vas a dar cuenta de quién es ese enemigo. ¿Ok? Dice, aquí hay gente que disfrutan las cosas malas que te pasan en la vida. Dice, aquí hay problemas de papeles, problemas de disgusto, de situaciones, de familia. Dice, viene una sorpresa. Viene una noticia que está llegando a la puerta de la casa. Dice, aquí hay una mujer que tiene una niña pequeña que te quiere mucho. Una persona que vive para ti. Dice, aquí hay una posible pérdida familiar que puede estar vinculada con esta mujer que tiene una niña. Y definitivamente, pues, aquí también tengo que hablarte de Sagitarios que tienen una relación. Donde esta relación no es totalmente de amor. Estamos hablando que es de una relación donde la persona no siente lo mismo por ti. Donde ahora mismo están como que, digamos que, tú me gustas, pero tú no me gustas a mí. O sea, yo te gusto, pero tú no me gustas. Y así, como que la persona está ya por compromiso o está simplemente porque no le queda más remedio o está por interés o por algo. Pero tú puedes sentir que esta persona no te quiere o tú no quieres a esta persona. Y definitivamente, alguien se va de la relación. ¿Ok? Con esta carta te tengo que decir que esa relación se concluye, que esa relación se termina y una persona se va de la relación. Aquí hay que tener mucho cuidado con la prisión. Mucho cuidado con pérdida de la cabeza. ¿Ok? Mucho cuidado con las enfermedades. ¿Ok? Mis Sagitarios, vamos a cuidarnos, mis Sagitarios casados. Vamos a refrescar las cartas con un consejo de los Arcángeles. Y con esto vamos a terminar por el día de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita y copiar el número de teléfono. Yo soy Madrina Oshun. O si quieren consulta con mi Madrina Daisy, también me pueden escribir al mismo número y yo les hago la cita con ella. Dice el Arcángel Jeremia. Todo va bien. Todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás. Dice el Arcángel Raciel. Usa el poder de la intuición que has recibido de Dios para beneficiarte de ellos en tu vida. Hache, que así sea. Y dice el Arcángel Rafael. Respira profundamente varias veces y aspira. Con lentitud para revivir tu energía y expulsar los viejas costumbres. Pues háganlo todo en su casa y yo lo voy a hacer ahora colgando porque si necesito cargarme de energías positivas porque he trabajado muchísimo el día de hoy. Bueno mis amores, yo por hoy me despido. Besitos y bendiciones. Los quiero mucho. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video.